Este es un corte informativo. En un acto atestiguado por el gobernador Manuel Velasco, la Universidad Autónoma de Chiapas otorgó a Elena Poniatowska Amor el grado de doctor honoris causa, reconocimiento entregado por primera vez en su historia a una mujer. Como parte del foro universitario Vive tu medio, la periodista Elena Poniatowska disertó la conferencia La Literatura en México, ante estudiantes de la UNACH, donde habló de cómo la juventud mexicana cambió la historia del mundo en 1968. La Secretaría de Protección Civil Estatal informó que las lluvias intensas provocaron este martes deslaves en tramos carreteros en la porción norte del estado, que ya son atendidos por personal y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Se mantiene alerta amarilla por lluvias intensas de hasta 150 milímetros en las regiones Norte, Mezcalapa, De Los Bosques, Ismocosta y Soconusco por efectos del Frente Frío Número 7. El gobierno del estado entregó financiamientos de banchiapas en la Ciudad Rural Sustentable de Ixhuatán a 108 socios para beneficiar a 18 micronegocios como panaderías, carpinterías y papelerías. En Sinacantán, habitantes de 12 comunidades indígenas recibieron apoyos del Programa de Atención a Grupos Vulnerables, donde además entró en funciones el Desayunador Escolar Rehabilitado y Equipado en la Primaria Melchoro Campo. La Procuraduría General de la República informó que los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Ayotzinapa. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en África Occidental podrían presentarse hasta 10.000 casos de ébola por semana a partir de diciembre próximo y urgió aumentar las medidas para contener la epidemia. Coneculta Chiapas reconoció al escritor Dante Medina, originario de Jalisco, con el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos, por su obra Amor, yo te cuido amparada bajo el seudónimo marina Celosa. La taquilla del estadio Víctor Manuel Reyn abrió sus puertas para la venta de boletos del encuentro entre Jaguares de Chiapas y Santos Laguna, este sábado 18 de octubre, a las 21 horas. Este fue un corte informativo.